En este no te tumperemos Se libera el primer trailer de live action de Tom y Jerry, esta vez de manera oficial Tenemos un nuevo vistazo a Erwin and the Witch Tenemos el primer vistazo oficial a la próxima película live action de Clifford Dreamworks libera el primer trailer oficial de Un Jefe en Pañales 2 Por aventura, obtiene un genial crossover con Immortals Fenyx Rising Es oficial, Pato y Darwin regresarán a un nuevo reboot Big Mouth estrena el trailer oficial de su cuarta temporada Netflix anuncia dos nuevas series animadas originales Finalmente conocemos la fecha de estreno de la segunda temporada de Hilda Se confirma una nueva serie animada para adultos de Condorito Los últimos episodios de Steven Universe Future finalmente llegarán a Latinoamérica Y ya tenemos su trailer oficial Se libera el trailer de la tercera temporada de Campamento de Verano Loretum Cartoons regresa con un nuevo especial de Navidad Finalmente conocemos la fecha de estreno del teaser trailer de la tercera temporada de Final Space ¿Thundercat Roar ha llegado a su fin? Aparentemente la serie estrenará sus últimos episodios Después de toda una vida de ser los enemigos más famosos del mundo Tom y Jerry están a punto de comenzar de nuevo Empezamos esta nuevísima edición de Naughty Toon con las últimas noticias del universo animado Pero antes de empezar recuerda suscribirte y darle click en la campanita para estar muy bien informado Dos nuevos videos cada semana Finalmente se libera el primer trailer de live action de Tom y Jerry Esta vez de manera oficial Una de las rivalidades más queridas de la historia se reaviva cuando Jerry se muda al mejor hotel de la ciudad de Nueva York En vísperas de la boda del siglo Lo que obliga al desesperado planificador del evento a contratar a Tom para deshacerse de él Esta nueva película estaba previsto estrenarse para el próximo 23 de diciembre Pero fue retrasada por la pandemia del COVID-19 para el 5 de marzo del 2021 Tenemos un nuevo vistazo a Erwin and the Witch La primera película animada en CG del célebre estudio Ghibli La película sigue a una niña huérfana llamada Erwin cuya vida triste en el orfanato da un nuevo giro Cuando una extraña familia encabezada por una bruja egoísta la acoge Esta nueva película se estrenará el próximo 30 de diciembre en Japón Y en algún punto del 2021 para el resto del mundo Finalmente tenemos un primer vistazo oficial a la próxima película live action de Clifford, el gran perro rojo Como ya se los había comentado en ediciones pasadas de Naughty Toon Clifford regresa en una nueva película live action por parte de Paramount Pictures La cual tiene previsto estrenarse para el próximo 5 de noviembre del 2021 Dreamworks acaba de liberar el primer trailer oficial de Un Jefe en Pañales 2 Así es, los hermanos Templeton regresarán a la pantalla grande en su primera secuela Donde ya no serán más unos bebés O bueno, quizás sí Tim ahora es un padre casado y con hijos Mientras que Ted es un director ejecutivo Cuando la bebé Tina revela que ella es un agente secreto de la alta Baby Corp Reunirá a los hermanos para que regresen a la acción pero en pañales Un Jefe en Pañales 2 llegará a los cines para el próximo 26 de marzo Por mi parte solo diré una cosa Ubisoft acaba de lanzar un genial crossover entre Hora de Aventura Y su próximo videojuego Immortals Fenyx Rising En el divertido video podemos ver a Finn y Jake toparse con Cerberus Pero Fenyx llegará al rescate de nuestros divertidos héroes Este nuevo videojuego saldrá a la venta para el próximo 3 de diciembre ¿Hoo? ¿Estás una princesa? Ah, mortales Soy el terror que aletea en la noche Soy la piedra en el zapato que no te deja caminar Soy el pato Darkwing Disney Plus acaba de confirmar un próximo reboot animado de Pato Darwin El cual será producido por Seth Rogen y Evan Gulburn El personaje ya había sido introducido recurrentemente en la tercera temporada del reciente reinicio de Pato Aventuras Aunque aún no se sabe si este reboot contará con el mismo personaje o será una nueva versión fuera del universo de Pato Aventuras Entre otras noticias del streaming del ratón, John M. Chu está en conversaciones para dirigir el live action de Lilo y Stitch Ambos proyectos aún no tienen fecha de estreno así que estén atentos Vaya, qué giro Guau, nunca lo vi venir Espera, ¿no habías visto ese episodio? 75 veces, pero nunca en un estacionamiento Bienvenidos de vuelta, perras Netflix finalmente libera el trailer oficial de la cuarta temporada de Big Mouth Su irreverente comedia animada La cual esta vez se centrará en la ansiedad La ansiedad de crecer De descubrir quién eres De aceptarte a ti mismo Etcétera, etcétera, etcétera Esta nueva temporada llegará al gigante del streaming para el próximo 4 de diciembre ¡Qué rícolas! El mundo se acabará mucho antes de lo que predijimos ¿Cuánto tiempo antes crees que sea? Hoy ¡Ya lo sabía! Continuando con Netflix El streaming acaba de confirmar dos nuevas series animadas La primera es My Dad de Bounty Hunter Su nueva serie animada en CG Que seguirá al cazar recompensas más duro de toda la galaxia Pero su familia en la Tierra no tiene ni idea de su peligrosa profesión Esta nueva serie aún no tiene fecha de estreno Pero Notitude mantendrá al tanto Igualmente, Netflix confirmó una nueva película animada musical en 2D Titulada Arlo de Arligator De la cual saldrá una serie basada en el film titulada I Heard Arlo Que contará con 20 episodios de 11 minutos La película seguirá a Arlo Un niño mitad humano, mitad caimán Que irá en búsqueda de su padre perdido Ambos proyectos tienen previsto estrenarse en algún punto del 2021 Y para finalizar con el gigante del streaming Finalmente conocemos la fecha de estreno de la segunda temporada de Hilda Esta nueva temporada llegará a Netflix para el próximo 14 de diciembre ¿Y para cuándo la película Netflix? Está ventoso aquí Deberían cerrar la puerta Condorito regresará a una nueva serie animada para jóvenes y adultos La cual será producida en colaboración con Anima Studios Y el estudio de animación chileno Lunes Aún no hay más detalles así que estén atentos Esta playa no cambia nunca Digo, otras cosas se han cambiado Todos siguen adelante y yo también debería hacerlo Ahora no sé qué más hacer ¿Sabes? Vamos a casa Finalmente se estrenarán los últimos episodios restantes de Steven Universe Futuro en Latinoamérica Y ya tenemos su tráiler oficial Curiosamente los episodios del 11 al 14 fueron filtrados con su doblaje latino en la aplicación gringa de Cartoon Network Steven Universe Futuro regresará a Latinoamérica a partir del 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre En el canal habrá un video especial de Steven así que no te lo pierdas Oh y hablando de Cartoon Network HBO Max acaba de liberar el trailer de la tercera temporada de Campamento de Verano La cual se estrenará para el próximo 10 de diciembre Esta historia puede contener respuestas sobre el pasado de Susie Sabes que amo una buena historia Es oficial Looney Tune Cartoons regresará con un nuevo especial navideño titulado 24 zanahorias de Bugs Bunny Donde Bugs, Lucas, Porky y los demás Looney Tunes regresarán con 24 historias navideñas para alegrar tus festividades El nuevo especial de Lonely Tunes se estrenará el próximo 3 de diciembre por HBO Max Es oficial, tenemos la fecha de estreno del primer teaser trailer de la tercera temporada de Final Space El cual nos mostrará un primer vistazo a esta nueva temporada y se liberará como un regalo de navidad para el próximo 25 de diciembre Mientras tanto, Alan Rogers nos ha dejado ver algunos fragmentos de esta nueva temporada y su póster oficial La serie tiene previsto estrenarse a inicios del 2021 Escucha, Leono, los Thundercats estamos atrapados aquí y la única forma de sobrevivir es que estemos juntos Sí, bueno, nuestro planeta explotó Sí Para finalizar con esta edición de Naughty Tune, Thundercats Roar ha llegado a su final Todo apunta a que así es Luego de que Cartoon Network publicara su horario de la semana del 11 al 22 de noviembre En donde indica que el episodio final de la serie se estrenó el pasado 20 de noviembre Esta noticia ha llegado junto a una serie de despidos que han surgido en toda Warner Media Debido a las consecuencias económicas que ha dejado el COVID-19 Aún no sabemos cómo esto afectará a la animación o si afectó a Cartoon Network Pero sus consecuencias serán puestas a prueba muy pronto en la calidad de sus shows Y esta fue una nueva edición de Naughty Tune ¿Qué les pareció? ¿Cuál noticia fue la más impactante? Comenten, comenten, comenten Si te gustó este video te invito a que le des un super like Compártelo por todas partes y suscríbete Suscríbete Síganme en mis sensuales redes sociales Únete como miembro Y nos veremos en una pronta ocasión Hasta la próxima